hola cazadores cómo están y bienvenidos una vez más al canal del cazador casado amigos qué bueno que están con nosotros en otro vídeo que estamos haciendo de cacerías verdad de puestos de dónde cazar cierto animal el día de hoy estaremos cazando el ciervo zámbar y bueno amigos estamos en el mapa de picabin bay ya que muchas personas me ha preguntado cazador dónde encuentro el ciervo zámbar no es un ciervo fácil la verdad porque el lugar donde está puede estar lleno de mucha vegetación claro dependiendo los gráficos que uses también se espanta muy rápido entre otras cosas pero como siempre a mí me gusta enseñarte lugares opuestos que ya conozco que te van a ir sirviendo estos puestos bueno al principio tal vez tú no vas a poder tenerlos ya que hay que tener un poquito de avance del juego hay que tener un poco de dinero y hay que tener también conocimientos pero una vez que tengas ya el conocimiento de dónde puedes poner estos puestos y si te gustan entonces vas a poder ahorrar un poco y prepararte uno o dos puestos yo en realidad tengo unos cinco puestos que podría mostrarte para que pudiéramos ver así que vamos a ir rápido al mapa para poder mostrar estos puestos y bueno ustedes ven aquí ya tengo lleno de carpitas y mucho de esos amigos siempre los digo en algunos vídeos cuando la mención es necesaria es gracias a mi amigo monobarco él ya experimentó en el mapa y acaso mucho y nos da mucho consejo de dónde poner nuestras carpas así que los tengo gracias él y a otros amigos pero estos estos lugares amigos son geniales aunque también los puedes encontrar en el río o en algunas otras partes yo estos puestos los tengo hecho porque la mayoría de veces que yo llego al puesto ya hay un animal o hay animales cerca entonces vamos a hacer esto vamos a acercarnos en cada puesto si el vídeo me lo permite y voy a mostrarte si tú no tienes puestos te recomiendo usar ya sea un arco una ballesta y traer una plataforma o una silla de árbol verdad porque porque cuando tú escuches el animal normalmente lo va a escuchar unos 200 metros 150 metros posiblemente a por primera vez de ahí tú tratas de buscarlo o lo identificas con el hunter mate más o menos en la dirección en la que el animal bueno ha llamado de ahí tú vas a buscar un árbol donde poner tu silla vas a tirar orina ya que el ciervo zámbar no tiene un llamador específico la orina funciona perfecto tú tiras orina debajo de la silla de árbol y van a empezar a venir y ahí los puedes matar con un arco una ballesta porque es más sencillo si son para misión bueno claro puedes utilizar otro rifle entonces es la manera como vas a poder cazar igual te invito que uses eliminador de dolor porque sirve muy bien así que amigos lo que normalmente uso en este mapa yo tengo ya predeterminado es un arma fuerte una ballesta y la pistola 454 porque hay unas misiones tú puedes usar lo que quieras o lo que tú tengas pero simplemente por el hecho del vídeo vamos a llevar estas armas y allá no me permite llevar más munición y el hecho es de que ya tengo una silla esta silla ya está por defecto ahí el olor del spray del zámbar ya se me va a acabar porque lo he utilizado pero no hay ningún problema así que en lo que me equipo las demás cosas ya volvemos para viajar al primer puesto ahora sí amigos estamos listos y yo aparecía aquí en la casa siempre les recomiendo no aparezcan directo en las carpas porque va a tardar mucho tiempo en el animal ahí recuerden aparezcan en otra carpa que ustedes tengan cerca o en la casa y viaje en ese lado como si primero aquí está la primera carpa a la que voy a ir normalmente lo que puedo hacer es ir dando vueltas así como hacer un caminito y después viajar acá no sería ustedes acaban de ver ya tengo una hembra enfrente de mí por eso me agaché rápido y hay animales aquí amigos ya y me están doliendo posiblemente se van a espantar porque están demasiado cerca de mí no sé si va a dar tiempo incluso ya se espantaron y era un macho y nada mal ese macho no estaba nada mal híjole ese macho no estaba nada mal van a correr un ratito y posiblemente se van a parar unos 200 metros miren allá va nada mal estaba ese macho bueno pero ustedes ven acabo de llegar amigos y hay animales aquí el puesto sirve es un lugar bueno va a costar un poquito de tiempo ahora porque bueno ya se espantaron y me va aquí voy a tardar un ratito en poder hacerlos que regresen lo que sale y como les dije amigos ya tenemos aquí una visitante es una hembra es ámbar y por allá viene otra no han pasado mucho tiempo desde que llegue y se espantaron otros animales pero como pueden ver amigos este puesto es buenísimo hay muy buena cantidad de animales ahora que la mate y que no le falle es otro problema esa hembra no se espantó porque la distancia es buena y bueno ya tenemos un abajo el machito bueno lamentablemente se nos fue ahorita voy a tratar de buscarlo que se calme pero miren acá viene otra hembra y aquí viene otra posiblemente que se vaya a espantar si se espantó atrás y ahí venía otra hembra aunque se espantó esta no sé por qué es fácil hay ciertas hembras que vienen y otras se espantan y se van y no siempre espantan a todas lo cual es interesante otra aquí y exactamente en un momento va a morir esta si le pegó bien y se movió para que se acomode no me gusta herida animales normalmente porque no me gusta andarlos correteando pero bueno hoy he pegado un poquito al lado pues miren amigos la sorpresa que nos acaba de llegar el ciervo que se había espantado no este es otro diferente este es un ciervo diferente igual muy lindo muy muy lindo acaba de llegar el otro me marcaba hasta 2.30 este me marca hasta 2.35 no está nada mal el ciervo está muy muy lindo amigos así que vamos a tener que despacharlo ahorita y muy posiblemente vamos a usar este rifle que es bueno para los disparos entonces puede ser todo el ruido que quieren aquí simplemente que no va a haber ningún animal pero bueno por el proceso de este video simplemente vamos a despacharlo de esta manera tan majestuosa simplemente unos animales corrieron allá corriendo otro no se que sea pero bueno como pueden ver amigos primer puesto que estamos aquí vamos a borrar todo verdad aquí éxito éxito total amigos ahora déjeme decirte que si tú vienes aquí y si no encuentras un ciervo en el primer momento no te enojes conmigo ya que tú sabes que el juego te puede aparecer animales a la primera o no te puede aparecer nada así que ustedes pueden ver este maravilloso y lindo bichito ciervo animal como le quieran llamar a ustedes así que bueno comenzamos bien esta cacería ahorita amigos nos vamos a ir a la próxima que será en este lado vamos a ir caminando hacia este lado si me encuentro algo en el camino pues yo les digo verdad ahorita y regresamos bueno amigos ya estamos en el siguiente puesto este puesto también es muy lindo aquí van a encontrar diversos animales verdad pero el zámbar en particular como el que acabamos de escuchar ya es una hembra ya estuvo aquí este arbolito que yo tengo puesto un tristan una plataforma de árbol una silla de árbol como le gustan llamar y bueno como les digo nada más escuchas un animal pones tu silla tiras orina y a esperarlo este puesto amigos o este lugarcito se encuentra aquí pueden observarlo después vamos a ir para acá abajo y como les digo a veces no hay mucha actividad en este de vez en cuando si no te voy a decir que no ahorita voy a mostrarte también verdad estos son los 5 lugares que yo vengo de vez en cuando puedes encontrar en el río uno que otro que anda perdido ahí pero es más particular que encontremos en estos puestos ahora caminando también te los vas a encontrar aquí viene ya la hembra como les acabo de enseñar parece que vi algo acá arriba no aquí viene ya la hembra posiblemente hay un macho atrás posiblemente no pero bueno los puestos están para eso para que exista la mayor posibilidad de poder encontrar pronto uno de estos animales así que vamos a intentar sembrar esta cierva ahí está para que no nos espante lo demás si es que viene algo más ojalá venga otro machito no sería nada malo que viniera y ahí estoy pues bueno amigos como pueden observar ya viene por fin un machito y tenemos algunas hembras ahí tiradas en el piso así que vamos a despachar a este machito zambar e intentar matar uy que pasó que corrió un disparo fue solamente un pulmón voy a corriendo un cerdo pero yo creo que hubo como ahí va a corriendo otra hembra como cuatro hembras se espantaron un machito vino y hay cuatro hembras muertas quiere decir que había como nueve animales en el área es bueno amigos es bueno el lugar nuevamente se los muestro aquí estamos aquí todavía faltan estos dos lugares más pero en estos dos ya vimos mucho animal eso quiere decir que hay muy buena posibilidad de que si tú vienes a estos lugares cases también estos animales para que buenos amigos ya estamos en otro puesto y ya nos acaba de sonar un zambar o sea que genial o sea le acabamos de llegar al puesto ahorita se los muestro y un zambar nos llamó eso es bueno eso quiere decir que el puesto también es bueno bueno vamos a echar un poquito de orina aquí está mi puestito arriba para que lleguen aquí ahí está nos subimos y ahorita les muestro en qué lugar estoy ahora abrimos el mapa y ahora estoy aquí aquí estoy ahora o hay animales mejor dicho después y aquí están no había cerciorado que ya están aquí no es como que el más grande que hemos visto de los zambar verdad pero hay dos y era una hembra entonces hay buenos animales aquí así que ahí viene el zambar amigos para atrás es muy posiblemente que venga un zambar macho más grande atrás de este y a veces es bueno simplemente esperar a que vengan todos pero por propósitos del video y el tiempo pues hay que repartir un poco de plomo así que no me lo pegué así lo pegué otra vez no me lo pegué me herida esta arma es muy linda pero no tiene visor así que es una cuestión de disparar con la mira abierta pero bueno amigos el puesto está genial la verdad por lo menos para una misión este va a servir muy bien o para venir a cazar si es que tienes ese tipo de gusto por las cacerías desde puestos nada mal está bonito así que amigos vamos a ir a los últimos dos puestos más para poder así terminar este video estamos en el penúltimo puesto que voy a mostrarles aquí no escuché algún animal cuando empecé no es que no haya simplemente que es es normal que a veces escuches algo cuando comienzas y a veces bueno ahí está uno una hembra zambar creo que hablé muy pronto verdad hablé muy pronto aquí hay zambar también amigos está en esa parte de abajo ahorita vamos a echarle la orina para que se vengan acercando yo tengo mi puestito aquí aquí tengo el lugar y bueno vamos a tirar orina espera que vengan y mientras están acercando ahorita se los muestros amigos pero tiramos orina nos subimos y vemos aquí vamos en esta parte no perdón en esta en esta parte le hicimos el recorrido como les dije hace rato la vueltita aquí y ahorita vamos a ir por último que está acá pero bueno ahí ustedes pueden ver que si tiene buena respuesta a los puestos así que vamos a esperar que vengan los animales y ya regresamos amigos bueno amigos tal y como lo prometimos nos acaba de sonar un zambar y bueno que bueno que vino ¿no? porque si no hubiéramos quedado mal prometer algo que no podamos cumplir aquí el zambar no es como que el más grande de todos pero mira está bonito podría haber algunas hembras que vienen incluso pero esperamos que se acerque y lo vamos a despachar vamos a utilizar ahorita una escopeta porque así me sirve para misión y ya que ando aquí pues aprovecho ¿verdad? pero vamos a escupar esta escopeta así que tiene que ponerse de buen lado ya que ustedes saben que la escopeta es buena pero pues también pueda que no funcione de lo mejor aquí se acerca híjole me da miedo pegarle porque siento que la voy a fallar y es el hecho de que es animales en el cuerpo medio raro entonces voy a intentar hacerse ese disparo mientras híjole y se puso bien pero bueno ahí viene voy a darle un poquito de tranquilidad que se acerque híjole ahí está lo hemos despachado perfecto muy probable que los demás animales allá va corriendo pero creo que es otro escuchen había gansos que habían bajado ya ¿verdad? escuchen como abejas por ahí no ovejas pero bueno amigos aquí es el animal tal y como habíamos dicho muy lindo y el puesto efectivo por aquí está la entrada al túnel amigos que los transporta a este lado si se los digo rápido así que vamos a ir por último puesto amigos esperemos que haya animales ahí y así vamos a cerrar con este lindo video interactivo educativo y divertido ya volvemos pues amigos estamos en último puesto nos estamos acercando ya aquí hay mucho animal aparte de los zambar por eso es que es complicado a veces uno va a encontrar mayor población de un búfalo de agua de como acabamos de ver ahí un banteng está tirado ahí tranquilamente no lo había mirado está ahí dormidito el compa timor cerdos así que es posible que vamos a encontrar también una buena cantidad de zambar pero no siempre así que este puesto es el último que estoy mostrando está en esta partecita pero hay mucho animal no solamente para que sea zambar sino animales verdad así que voy a esperar un poco acabo de tirar orina de clima se está poniendo un poquito mejor pero está tronando ya saben que es lo particular de este mapa que se venga una tormenta así que vamos a esperar un poco más y esperemos que nos salga un buen ciervito aquí maté me parece que el animal más grande que tengo de zambar lo tengo en mi salón de trofeos era un top así que vamos a ver qué sucede bueno amigos tardaron un poco pero ya llegó una hembra la primera y si aquí el aguacero bien dado no sé si vaya a venir un machito ojalá verdad pero por lo menos pueden observar ustedes que si hay animales todos al mismo tiempo se vienen como en todos los mapas hay diferencia en los puestos perdón el mapa los puestos tienen la diferencia verdad ahí está ahí se despertaron aquellos dos espantados bueno realmente van a tardar un poquito más en regresar los zambar amigos pero bueno por lo menos pudieron ver este y esa era mi intención amigos que tú pudieras ver los puestos que tengo aquí en los cuales caso en los cuales encuentro estos animales y te los vuelvo a poner solamente para que te queden grabados en la memoria tú puedes hacerle pausa el video y cuando yo muestro el puesto tú vas a encontrar abajo las coordenadas las vas a encontrar aquí en esta parte en cada puesto donde estoy yo vas a poder verlo por si alguna cosa no sabes dónde o no puedes verla bien la definición del video no lo permite déjame saber cuál puesto gustas y yo te paso las coordenadas pero bueno va a seguir lloviendo la verdad y bueno por el tiempo y el bien del video es posible que ya no voy a poder seguir cazando en este puesto pero quería mostrarte solamente esto amigos si tienes más preguntas si tienes más sugerencias para otros videos por favor hazmelas llegar a través de los comentarios a través de nuestro Discord de la cabaña te invito que vengas a platicar con nosotros a jugar a aprender más juntos de este juego te invito también que veas porque tenemos competencias ahorita buenas ahí en nuestro Discord y también te invito que nos sigas a Twitch que nos sigas en Facebook verdad y que te suscribas aquí al canal parece que ahí son otro animal no sé qué es pero bueno suscríbete aquí al canal amigos y mi deseo es poder llegar a los mil suscriptores antes de bueno si se puede antes de que acabe el año y si no bueno no hay ningún problema pero si podemos hacerlo pues que genial ya estamos en los 700 faltan 300 más comparte los videos y bueno nos vemos en la próxima cacería amigos y espero que les haya gustado adiós y y y y y